¿Qué es el agua? Quizá una de las formas más intuitivas de entender los servicios ecosistémicos y la importancia del agua en ellos es conceptualizar al planeta como un organismo. Desde ese punto de vista podemos pensar que el agua es la sangre del organismo y ahí es muy fácil interpretar que todos los mecanismos que se dan dentro de este organismo tienen que ver con el agua, es la que lleva los nutrientes, la que lleva el oxígeno, la que mueve básicamente todo el organismo. Desde ese punto de vista los servicios ecosistémicos son aquellas funciones que se realizan dentro de los ecosistemas, ya sea por animales, plantas o intercambios químicos y físicos que proveen servicios o bienes desde ya sea el agua limpia y pura para tomar o la oxigenación del aire. Desde ese punto de vista es muy fácil interpretar que el agua es la base de la vida en el planeta Tierra. ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Gracias! Gracias.